A ver voy para allá. Y así chicos, el capítulo de Luna duró 5 horas. No, 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 no. No se sabe. Ya voy, ya voy. No se sabe donde se metió Sirke y yo. ¡Wua! ¡Muestro papá! ¡Me dio corazón! ¡Hey! ¿Qué pasa? Hola chicos, soy Luna. Bienvenidos a Mundo Mágico con Sirke Cayedo-chan. ¡Hola! Y bueno, de paso está aquí el gatito. ¡Hola! Y hola. Y bueno, en este capítulo vamos a hacer un poco de minería, pero antes voy a hacer un par de retoques del mod de Towncraft, que es el que yo uso Towncraft, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. No, yo me pregunto y se me olvida. ¿Alguien me puede buscar si tenemos papel? ¿Papel? Sí, creo que se cabe. Papel, por fin. ¿Por qué tengo lechuga yo aquí? ¿Puedo dejar lechuga por aquí? Papel, papel, papel. Así que creo que los hicimos libros, ¿no? Sí, a lo mejor sí, pero creo que ha quedado alguno, ¿no? Y si no, buscamos caña azúcar. Yo acabo de conseguir caña, pero solamente dos. Tengo que irlas a plantar. Pues, se buscan mal o se plantan o no sé. Pues venga, sí, pues vamos a buscarla, ¿no? Claro. Vale, esto ya está. Voy a coger yo mi Towncraft ese. Claro, vamos a buscarla y así vamos usando tu aparatito este, el taumómetro. Sí, es que lo estoy buscando, pero no sé dónde lo metí. ¿No lo habrás perdido en una yoya? ¿En una yoya? No, 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 me acordaría si lo pierdo en una yoya, ¿eh? ¡Alguien me ha cogido el mío! No, yo he cogido el de mi cofre, ¿eh? Yo también el mío. Me lo ha chorigado. Entonces, ¿por qué no lo tengo? Seguro que lo pusiste en otro cofre. A mí sí que me suena que alguna perdió lo de él ese, las yoyas, ¿eh? Yo no lo perdí, yo lo tenía. Estoy segurísima. Ahora te empiezan los suscriptores. Luna, mira, en el vídeo tal. Los perdistas en este momento. Sí, no, los suscriptores siempre tienen más memoria. ¡Ay! Mira, las ovejas, he podido estudiar oveja. ¡Oh! Yo también quiero estudiar. Sí. Y vaca. Y vaca. Y a ver, pollito. Vaca. Ay, que no lo encuentro. ¡Ay, pollito! He descubierto una nueva pista de investigación. ¡Uh, uh! Venir aquí a Procerno. Bueno, o me hago otro o no sé. Pues... Para hacerme uno necesito esmeralda, creo, ¿eh? ¿O no? Pues vamos a... Vamos a intentar comercial con los aldeanos. Me voy a llevar trigo. ¿Alguien me puede decir el crafteo, porfis? Fragmento de tierra, fragmento... Cualquier dos fragmentos de los que seas. Arriba, abajo, vidrio en el centro y oro a los lados. Bueno, bueno. Fragmentos tenemos aquí. Es de la enciclopedia. A ver. Eh, oro había por aquí. Es que como no lo tengo, pues no puedo mirar la receta. No lo veo, tío, ¿eh? Pero se acaba de ver oro a cena. Dame un oro. Dame un oro, tío. Ah, mira, ya está, ya está. ¿Quieres un oro? Toma un oro. Toma. Toma un oro. Toma un oro. Toma un oro. Toma un oro. Gracias. ¿Cómo era lo de aquí? Por welcome. Espero tener la varita por aquí. Si la varita está, lo demás no. Anda, narices. Vale, a ver. De momento voy a poner el nodo abajo. Si venís. Vale. Si queréis venir. Sí, sí, ya voy. Estaba probando una cosa. Estudiando tu trasero. Estudiando a mi qué? No, nada. ¿Este cerdo aquí? Sí, se le escapó a Edo. Edo, ¿dónde está escapado el sardete? A ver, el sitio es donde puedo dejar el nodo. El nodo es como un nadita que queda por aquí flotando. Ah, pues por aquí por el bosque queda muy buena. En el sitio fijo. ¿Por aquí? Sí. Mira, la ponéis vosotras. Qué puñetas. Toma, sí, que cago. A ver. Voy a poner un nadita. Bueno, no es un nadita, es un nodo. Vale. Ahí tienes uno. Espérate. Pero queda otro que se ha caído. Vale, le pongo en cualquier lugar. Es que parece una llama, ¿no? Sí, sí. No vas a quemar nada. Vale. Que luego me llama Ispirómana. A ver, ¿ves ahí? Sí. Y eso que hacemos. Y ahora, Edo, esto es lo que cogemos con la varita. Pero lo tenemos al lado de casa. Toma, Edo. Pon este. Ay, ¿dónde está? ¿Lo tienes? Pues te lo he tirado. Sí, lo has cogido, Edo. Mira, que lo has perdido. ¿Edo? Ah, sí. Es que es color azul. Yo estaba esperando uno rojo. No, no, no. Sí, lo he dicho. Lo he dicho, ¿no? Se me ha ido la pinza. Explotó. ¿Ha explotado? ¿Ha explotado? Sí. No, 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 no. Eso que no se ha puesto bien, eh. Esto no puede ser. Esto no... ¿Tienes algo en el inventario, Edo? Pues si acaso. No, no, explotó. Pues nada. Pues vamos a buscar papel para... Poder investigar más cosas aquí en la mesita. Vale. Tenemos ya un montón de cosas investigadas. Oye, ¿y esto de aquí podemos absorberlo o no? ¿El qué? El... Sí, pruébalo. Debería poder. Pruébalo. Si tiene la varita. Yo es que no la tengo. ¡Edo! Vale, que la varita la tengo en casa. ¡Edo! ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí a absorber. Absórbeme esto. A ver, a ver. Aquí. ¿Ve a por la varita? Sí. Hombre, claro. ¿Con qué si no? ¿Con qué le has dado? Oye, hay un zombie en casa. ¿Dónde has salido? ¿Con qué hay un zombie en casa? Sí, había un zombie. Yo creo que no funciona igual, ¿eh? ¿No? No, porque si le doy con el izquierdo, sabes que se vuelve a hacer material. Y con el derecho no pasa nada. ¿Lo mantén derecho o lo mantienes? Sí. Uy, pues qué raro. Oye, pues yo no veo mi... Tengo que mirar la... Mira, te doy la varita para que veas. No, sí. A ver, que te creo, ¿eh? Que no es que te esté llamando mentirosa. No, pero digo, porque igual tú sabes cómo hacerlo. Yo no veo mi varita. A lo mejor es porque lo tienes lleno ya, ¿eh? A la vara sí, que la varita está llena, ¿no? Sí. ¿Ves al lado los palitos? Sí. Cojones, espérate que te la tiro. Los palitos que tienes a la izquierda arriba. Sí. Tanto lleno de colorines. Creo que sí. Porque creo que hay uno en griero, que no sé si ese tiene que estar relleno de algo o qué. Por eso quiere decir que ya está llena de magia. Yo creo que está llena, ¿eh? Relleno. Lo tienes relleno, relleno. Relleno. Vale, pues entonces que vamos a ir a por papel. A por caña de azúcar, ¿vale? Sí, a por papel. Vamos a ir a la cañita. ¿Lo lanzamos? ¿Eh? Por aquí, ¿no? ¿Y esto? Sí, es que se rompió el otro día, no sé por qué. Vale. O sea, por papel. Oye, que tampoco queda papel de culo, así que nos irá bien, ¿eh? Sí, hace falta salir ya a comprar, ¿eh? Que al final... Sí, Keka, te puedo examinar. A ver, que te quita. No. 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 Es demasiado bestia para mí. ¿Y esa hada que está volando no se puede absorber? ¡Hala! No. Eso creo que no es de mi mod, o sí. Edo-chan quiere absorber a la hada. Yo creo que es de las magias. Oye, me tocó como 50 veces. Oh, mira, acabo de conseguir más cositas. No, se puede aprender esto. La arena ya lo tengo, el agua también. A ver, la arena es que está green flower. Tampoco. ¿La arena movediza? No, no se puede. La gravilla ya lo hice, así que nada, vámonos. Vamos siguiendo. El arbusto muerto yo pude absorberlo. El diente de león. Ah, el arbusto muerto, dices. Necesito estudiar espíritus, tío. Me ha dado perditio. Sí. Perditio, ¿el qué? El cactus. El cactus muerto, sí. Vale. A mí esto no me deja, ¿eh? Por aquí tendría que haber cañada. El cactus muerto, o sea, un arbusto, ¿no? Del arbusto muerto. Eso, ese, perdón. A ver. Necesitas cerrar atrás. Bárbara, te voy a examinar, a ver. ¿Qué me das? Oh. He descubierto bestia. Ven aquí. Ah, por la bestia. Eso, sí, que cabita aquí, que ya he aprendido bestia. No, no puedo, fíjense. Bestia no puedo. Yo tengo ya... Ah, porque a lo mejor no has descansado. Ahora necesito estudiar mente, me cago y... Sí, a mí también me han hecho la pinta. Qué complicada es que soy, macho. Uy, mira, aquí tenemos como una mina, ¿no? Una entrada a la mina. Oh, mía, podríamos ir a minar. Ah, no. También. Por ahí se acaba. Pero tú trajimos picos, ¿no? Ya me ha hecho todas las ilusiones. No, pero puede ser interesante. Amapola. ¿Dónde habéis tirado? No os veo. La hierba, sí. Estamos aquí. Adelante tuya. Ah, ya os veo. Venga, caña de azúcar, ¿dónde estás? Que necesitamos un poco de... Caña... Ay, 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 ¿por qué me perdió? Miras, esto, esto, lo quité yo el otro día y me dio sandía y no sé qué. Mira, ahora me ha dado kiwi, grape y panáipol. O sea, me brotas. Te da un poco de todo, ¿no? Pero mola. Mira que es iriana. Podríamos luego plantarlo porque da de todo. Vale, tengo tres. Ya me lo estoy comiendo. Yo llevo unas cuantas todavía. Oye, ¿por qué está el agua tan oscura en esa zona? ¿Qué ha pasado ahí? Pues no lo sé. Está un poco podriducha esto. Luna, ¿qué hiciste? Me he hecho popó. Ya hacía yo. Colía un poquito. A ver, esto de aquí podemos... Un poquito, dice. Bueno, es que iba un poco suelta. ¿Qué quieres? Ay, mira, la obsidiana también podemos aprenderla. Sí, sí se puede, sí. A ver. Bien. Vamos a probar. O sea, la obsidiana ya la aprendí, ya. Si has aprendido una cosa, yo no voy a jamás, tío. Ay, que me duele. Vale, ¿para dónde tiramos? ¿Para allá, no? ¿Al petróleo? Supongo que por el lado del mar habrá... Es que no hay nada, ¿eh? Pues debería haber otra bárbara, tío. Este mundo está lleno de bárbaras. Sí, es un nombre muy común. Es el mundo de bárbaras lleno de las ovejas. Sí, sí es. A ver, más, más. Quiero, quiero, quiero... Hola, 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 hola. Mira, luego, ¿no querías minear? A ver, la seta. ¿No querías minear, Luna? ¿Minear? Minear. Mira lo que hay ahí delante. Minearlo, minearlo. Uh, madre mía, esto mola, ¿eh? Luego podemos ir por ahí. No, sí, esto es mía. Se quiere hasta un puentecillo y todo. Un montón de materiales. Sí, sí. Qué feliz soy. Tronco de árbol magnífico. No me, no me, no me deja. ¿Las hojas? Así que tampoco. ¿Y la roca murgosa? Tampoco. Uh, alguien sufrió la ira del Wither. ¿Dónde hay Wither? No lo sé, pero lo pone en el chat. Sí, es cierto. Bueno, bueno. ¿Alguien encuentra lo que andábamos buscando? Ya, ya me he envenenado, mi Caguin. La caña de azúcar no lo he visto. Es que tiene que estar en la zona desértica y no había nada. Tenemos que ir a otra zona. Oh, alrededor de la playa. No, mira, sí, aquí hay. Mira. He encontrado dos ramitas. Y mira, ir preparándose aquí. Oh, yo supongo que a lo mejor con esto ya vamos tirando, ¿no? Ay, cojones, que se me tira alguien. Ay, que se me ha olvidado examinar un pollo. Un pollo. Hay un pollo. Un pollo. Oh. Oye, pues si examinas el pollo te da volatus. Si te haces cosas. Te da tres colas, te das el pollo, ¿eh? Oh, mola, mola, ¿eh? Así me gusta, investigando, investigando. Oye, yo estoy haciendo aquí un pequeño caminito, ¿vale? Para luego no meternos una hostia. Ah, vale, vale, no te preocupes. Nosotros lo rodeamos. Sí, no pasa nada. Pero ahora más hace falta pizza. A ver, ¿qué más? Hay otro pollo ahí. Hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas, pero no caña de azúcar. No. Tenemos vacas. Sí. En casa, sí. Tenemos vacas, vale. Mira, he encontrado un cocotero. Ay, mis cocos. Descubrí veneno. La piedra de cantera la habéis hecho vosotras. Ay, calabazas. Necesitamos calabazas. Creo que tenemos. Tú llévate calabazas. Uy, mira las nervéticas esas también. Pues se las moscas. Sí, yo conseguí veneno con eso. Hola. No, es verdad. Tenemos calabaza. Cuando fuimos al pervertido ese que había un montón. Sí, sí conseguimos. A ver, la lava. La deberíamos tener de sobra, ¿eh? Yo creo que ya está. Yo tengo... Ay, vacas. Espérate, cojo las vacas y vuelvo, ¿eh? Vale. ¿Qué estáis en casa? No. No. Ah, vale, vale. Es que has dicho cojo a las vacas y vuelvo. Sí, bueno, las examino. Ah, vale. La aquí va a quitar y he dicho, bueno, ya que estoy allí. Vaquita, mírame. Mírame. Mira, te voy a examinar el culo. Soy de carne y hueso. Ahí estamos. A ver, ¿qué me has dado? ¿Qué en chine estás por en medio? ¿Qué no veo? Yo voy a coger picos, ¿vale? Vale. Ok. Pues yo creo que con esto ya podemos examinar bastantes cosas, ¿eh? Sí. Yo creo que tendríamos que ir a la mesa y empezar a toquetear. Vamos a toquetear. ¿Toquetear? Toqueteando se aprende. Nos gusta toquetear las cosas. Oye, sí. Qué suculento. Oye, aquí hay una tumba de alguien. Yo no he sido. Hay una tumba de luna. ¿No tumba de luna? ¿Qué dices en el agua así? A ver, espérate, espérate. Uy. Perdón, ¿eh? Vale, vale. Oye, oye. Así no nos llevamos, ¿eh? A mí no me escribes esas cosas. Eso no lo dices en la calle, ¿eh? Ahí hay una tumba. Ahí, ¿no lo ves? Ven, ven. Bueno, te lo digo. Venga. C. C. Ahora que esté aquí mi tarnometrón este. Oye, ¿te imaginas que puedes aprender de tu tumba? Estaría gracioso. Oye, me cachis. Pues lo han dicho tal, ¿eh? Esa noche. ¡Hala! El bloque de slime también nos da. Ay, yo quiero examinar. Quiero examinarlo todo. El verde, el verde. El morado no me ha dado nada. ¿Estás en casa? Sí. Menos mal que no se pongas a examinar las braguitas. Porque si no, ya veo ha ido ahí. Mirando, mirando las braguitas, ¿no? Enséñame tus braguitas. Enséñame. Es verdad, ¿ah? Limus. Sí. Limus. A ver, tengo permutio y esto. No he hecho nada nuevo. Uy, que me ha pegado un lagazo esto. Cuérdate, como un poco de patatas, ¿eh? ¡No, Edo! ¡Edo! Estima que me suele la cabeza dar más yo-yo todavía. Ahora que voy a coger un poco de papel. Me ha dado azúcar. Aclaro. No consigo descubrir nada nuevo. Me aplaudaría en la cara, pero me voy a doler. Yo estoy probando aquí, poniendo cosicas. Vale, venga, hay que ir examinando, ¿eh? A ver, un poco de, por ejemplo... ¿Qué veneno? Vitus y árbol, nada. Vitus y motus, nada. Nada, ¿verdad? ¿Y pedutus? No. A mí no me dan nada, ¿eh? Vitus y bestia, nada, ¿eh? Me cachis. Y bestia y, yo qué sé, y limus, nada. Yo creo que eso lo estoy gastando. Y bestia y agua, tampoco. Hombre, a ver, que hay que ir haciendo, ¿no? Digo yo. Ah, que me acaban de dar un permutio. A ver, hierba. No. Permutio. Ay, sí, no sé qué sacaba más. Aquí eres tres puntos de... ¿Pero qué cojones pone ahí? Que no lo veo, joder. Y si puso al lado, ahí. Iter. Oh, vidrio. Me acaban de dar transparencia. Iter, viaje. Me acaba de dar viaje. 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 ¿Qué dices? ¿Y si junto aire con vuelo? Nada. Soy como el aire. Esto es de pensar, ¿eh? Esto es de pensar. Eh, acabo de conseguir clima. Ja, ja, ja. Oe. Soy tormenta. Puedo crear. Superstar. Ja, ja, ja. Ya tengo tempestades. ¿Ah, sí? Me caches, tío. No hay nada. Y metal tampoco. Y hierba tampoco. Y... Y limos tampoco. Hordo. ¿Qué es hordo? ¿Qué es hordo, tío? Es hordo de toda la vida. ¿Sordo de toda la vida? Creo que voy a tener que coger una guía. Porque esto de ir probando es una caca, ¿eh? He conseguido vida. Mira, voy a poner el papel. Quita a Kenshin. ¿Qué no veo? Es que están los dos gatos encima de mi mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren mimicos? Ay, no me dejas poner el papel ahí. Entonces, ¿dónde? Pues no. Ya a mí ya no me dan más cositas. Lo voy a gastar todo. Lo gasté. Ay, no. Papel no es. Típica gastar lona. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? No es papel. Es como un papiro. Ah. ¿Un papiro? Tienes que crearlo, sí. Sí. Y no sé cómo se hacen. A ver. Creo que tenía yo uno por ahí creado. A ver si tengo. Voy a ver por aquí. A ver si me dice cómo. Claro. A ver. Uy, he puesto una pluma ahí sin querer. Mapa en blanco. No sé si será esto. Etiqueta para tarro. Vale, eso no lo he hecho yo. No, eso lo estoy diciendo, eh. Ay, ay, pero que pensaba que era otro pergamino que decías. Que había hecho yo también lo parecido. No, voy a tener que examinar esto, tío. Porque aquí ponía que tenía que poner papel. Estoy poniendo papel y nada. Mira, ¿sabes qué voy a hacer con el papel? Me limpio el culo. Ala. Ala, ala, ala. Ven, Edo, que te limpio el culo tú también. Que llevamos días sin papel de culo. Sí. Venga, para el culete. Ahí estamos. Sí, que acá, ven aquí. Hay que limpiarse el culete, ven. Me siento agredida. Bueno. Para estar limpita. Hay que ir. Ahora está más limpita. Tengo miedo. Para el culo, para el culo. Para el culo. Que huele a Dodoti. Ahí estamos. Huele a que la ha usado alguien más. Bueno, es la misma que Edo, así que. Oye, 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 oye. Oye, necesitamos hacer piquitos. Pues sí, necesitamos hierro porque solo nos queda esto. Sí, hacer pico. Así que, nada, vamos a ir a hacer un poco mitad y mitad. Vamos a hacer un poco de minería, unos diez minutitos. Sí, vamos a ver si hacemos un pico al menos, ¿no? Porque yo solo tengo uno. Tenéis. Ay, mira aquí. Tengo una poca cosa, así que. Esta es mi vara. ¿Habéis soltado una vara aquí donde los filetes? No. No, yo tengo la mía. Ah, pues no será la mía. Yo la mía está en mi caja. Pues no será la mía, que no sabía dónde estaba. Vale, pues aquí está. Ahí pongo el town no micón. Que ahí ponen todas las cosas. Ti, 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 ti. Vale, yo tengo un piquito ya. ¿Y vosotras? Mira, esa investigación, town no micón. Hay un pico de diamante abajo, ¿vale? Ajá. Pero coja alguna. No tengo nada. ¿Esto qué es? Ah, esto es eléctrico, eso. El uno y el dos. ¿Qué va en el dos? Va un papel, tío. Y no sé qué puñetero papel es. Lo digo en serio. Encima me lo pone aquí. Ay, mi pico. Y no me pone que va. Vale, pues hago otro pico de diamante, ¿vale? Que creo que solo hay poca cosa. Vale. Vamos a hacernos uno de cada y punto, pelota. Pelotilla, punto, pelotilla. Así como vamos con diamante, vamos con más miedo y nos matamos. Vale. No me digas que he dejado el diamante en el cofre. Muy bien, muy lista. ¿Tú realmente crees que vaya a detener a Luna? ¿Qué pasa? ¿Por qué se lleva diamante? ¿Por qué me tenéis que detener a mí? Ah, sí. Yo llevo una espada diamante. Así que pasa. No, pero digo que como vamos con diamante, pues tendremos menos, más miedo de morir. Entonces, digo yo que moriremos menos. A ver, Edo, toma. Yo voy a ir igual de loca, así que. Ah, ya no la corta. A mí me da igual, si llevo diamante como si llevo el mundo entero en mi mano. Ya me suicido. Vale, a ver. En los juegos, eh. Si fuera en la vida real ya iría con más cuidadete. Hombre, caro. Ya no estarías aquí. Tendrías que ser la héroe. No, la héroe no. La heroína, cojones. Es que si digo la heroína queda muy feo. ¿Por? No sé. La heroína. Ah, porque tú piensas mal. Claro. No, no, no. Pero que no queda bien. Dices, el héroe. Y dices, la heroína. Y te quedas. Ah, pues no sabe. Como que no suena tan bien, ¿sabes? Oye, ¿por qué no me abren los cofres? Eh, a ver. No, a mí tampoco, eh. Y sale a guiado. Chip. Qué bien. Últimamente el lag nos acompaña mucho. No debe de querer un montón. Sí, es un cuarto integrante de la serie. Qué pena que yo no le quiera tanto. No le quiero ni un poquito. Es un cuarto integrante de la serie que se ha colado, ¿verdad? Un cuarto integrante. Sí, eh. Desde que entró el fantasma. No quiero decir nada, eh. Sí, es verdad. Entró el fantasma y vino el señor lag. Me voy a llevar a el taunómetro. El taunómetro. Vale, pues vamos. Es que nunca me acuerdo cómo se llama, tío. Vamos a la mina, pero a la zona esa de la grieta de antes. Llevamos este armaduras. Eh, yo llevo un casco y llevo unas pantalones. Tengo unas pontas. Y con esto me basta y me sobra. ¿Me voy a morir? Sí, exacto. Qué esperanza. Uy, sí. Yo es que prefiero pasármelo pipa y decir, bueno, ya se verá. Eh, bajáis. Estoy aquí en la entrada de la mina. Vale, me voy. Es que os espero. Ah, pero vamos a la mina esa de siempre, ¿no? Sí, a ver. Es que yo creo que a lo mejor deberíamos ir a otra, ¿no? Porque ahí no sé si vamos a otra. Vale, pues vamos a otra. Lo digo más que nada porque yo lo voy a ir a otra. Pues vamos donde hemos ido antes, ¿no? Vale. Sí, ¿qué queréis? Pues que vamos nadando. Volando, volando voy. Vale, volando. ¿Cómo abejitas? Ay, perdón. Es que le tenía que dar esta punto delante. Te golpeaste. Agresividad, agresividad. Él es mala. Joder. Mundo mágico se pone agresivo, chicos. Ya ves. Ahora soy una abejita. Ahora atreveré a pegarme. Tiene que poner un pañal. Me ha hablado como un niño pequeño. Sí. Cuando llegue, me dice no. Ah, claro. Si no tenemos que hacer bajadas. Si podemos bajar como abejitas. Claro. Cuando llegue que te avisan, ¿eh? Para hacerle este tipo. Ah, claro, claro. Bueno, apuérate, pues me voy. Estás aquí esperando que vinieras tú, Edo. Ah, pues yo ya estoy, ¿eh? ¿Lo creéis? Pues nada, te pega. ¿Qué cara? Ahora, ¿eh? Somos unas vagas, ¿eh? Que lo sepáis. Que dichos somos. Y Edo se parte. Es que... Es que... Y aquí, tranquilamente. Ah, pues ahí te hago tu pez. Bueno, a ver. Esto también se puede investigar, ¿eh? Ay, es que acá me lo has quitado todo. Ah, bueno. La pongo uno, si quieres. Yo que tú la golpeaba. No, mira el luto paz. No, esas cositas. Sí, y el hierro creo que también. ¡Hierro pobre! Uy, este es muy pobre. Hierro que coge, ¿eh? Todo lo que se puede. ¿Qué hago? Ya le pongo hierro pobre. ¿Hierro pobre? Sí. A ver, esto ya lo he investigado. Este no. No puedo entenderlo. Dame la carbon, sí. Es que es divertido investigar, ¿eh? He descubierto un bicolumn. No sé qué vamos a hacer con esto. Bicolumn. Hierro pobre, tío. ¿Y esto? Es que creo que si juntas, este, como cuatro te da apenas uno. ¿En serio? Pues sí que es pobre, sí. Sí. ¡Cachis! ¡Oh, he descubierto veneno! ¡He descubierto veneno! Bien, bien, bien. ¿Quién quiere veneno? ¿Apenas? ¿Apenas? Bueno, me voy a dejar un poco esto. Porque si yo no lo voy a descubrir, esa es la bestia. ¿Alguien tiene antorchas? Ah, bestia con las ovejas y eso. No, pero no puedo. ¿Alguien tiene antorchas? Yo tengo cogido cuatro, sí. Es que por aquí empiezo a no ver un cojón, ¿eh? Mira, vamos a coger carbón y creo que traía yo palitos. Gracias. Es verdad, carbón no tenemos. No, carbón hay que coger. Carbón y hierro hay que coger por un tubo. Hay el carbón. Vale, pues voy a coger un tubo. A ver. Ya, primero esto. ¿El carbón? No. ¡Ay, mira! ¡Apigar! ¡Ay, que me caigo! Coger mucho hierro. Qué bueno para la sangre. Sí, ¿no? ¡Claro! Y carbón también, ¿no? Mucho hierro precisamente no creo que sea bueno. El carbón también es bueno para la sangre, así que los reyes magos ya sabéis. Carbón a tope. Oye, del carbón sale el diamante, o sea, qué bueno es. Sí, pero que trae los reyes magos yo creo que mucha diamante no, ¿eh? No, ese está rico. Sí. Es todo azúcar. O sea, yo me acuerdo de cuando me trajeron los reyes magos carbón. Qué experiencia. ¿Qué hiciste para que te llevaran carbón? Pues es que los reyes magos me quisieron tender una trampa y me habían dejado los regalos en la terraza porque de veces es que mis padres me dejaron la puerta abierta y entonces pues me dejaron los regalos en la terraza escondidos y claro, yo diciendo, ¿dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? No los buscaba por toda la casa y resulta que en el salón tenía un platito con carbón y yo solo vi el carbón y me puse a llorar diciendo, no, si yo he sido buena, ¿por qué? Y luego ya me acerqué a la terraza y dije, ahí va, hay regalos. Me acuerdo que me trajeron pinipons. Los pinipons, ¿os acordáis de eso? Sí. Yo te encantaba los pinipons a mí. A mí también. Y luego me trajeron también una... Los Playmobil. Sí. Yo tenía el parto de los Polly Pocket. Ah, sí, también, sí, sí. Ah, es verdad. El Polly Pocket lo tenía mi prima y se lo chorigaba un montón. Iba a su casa y yo, la prima, ¿dónde está el Polly Pocket? Los Polly Pocket ahora son gigantes. Sí. Ahora los muñecos hay algunos que tú los ves y dices, juez, lo que hubiera disfrutado yo de pequeña con esto, pero hay otros que dices, no. No, es que yo con esto no voy a jugar. Sí, ¿verdad? Las pepas cada vez son más feas. O sea, yo a veces cuando voy, por ejemplo, tío, al Ikea o aquí estoy de esos y ves las cocinitas. A mí que me encantaba jugar con las cocinitas y los cacharritos y todo eso. Y las ves y dices, tú, madre mía, yo de pequeña no que voy a disfrutar con una cocinita de estas, ¿sabes? Sí, es que ahora ya puedes hacer este pizza. O sea, ¿ves qué? O los mini hornitos. Ya ves. De mena de hierro, pobre, está la densa mena de hierro. Ah, sí, esa la conseguimos un día. Uy, me acaba de salir agua. Uf, me ha salido un montonazo. Ahí estamos. O sea, ahí estamos, ahí estamos. A conseguir cositas. Tengo ocho de mena de hierro que dices, pero se he picado más. Alguien me ha chorigado, ¿eh? No, yo no estaba yo para allá. Otra vez de chorigar. ¿Quién te choriga tanto? El fantasma te está chorigando. Uy, mira, ahí arriba hay mucho hierro, ¿eh? Tenemos que... Tenemos un fantasma chorigueador por aquí. Chorigueador. Sí, yo lo entiendo. No puedo entender esto y esto. El nuevo verbo. Tú chorigueas, él choriguea. Nosotros chorigamos, vosotros chorigáis. Yo lloro chorigo. Ellos chorigan. A la presente indicativo, venga. ¿Oy? Esta piedra medio blanca. Qué rara. Me ha dado luz una piedra. Cosa más rara. Es que las piedras también pueden tener luz interior. ¡He conseguido! Yo también tengo. Sokin. ¿Sokin? ¿Es lo que es? ¿Sokin? A ver. No sé qué es Sokin. ¿Qué es Sokin? Cuando encuentras cuarzo o algo así. Ah, sí, encuentras cuarzo. ¿Y eso es tan especial? Pues parece que para Minecraft, sí. Es especial. En plan, oh, Dios mío. Lo has logrado, Sirkica. Lo has logrado. ¿Sí, verdad? Vamos a hacernos un collar. Ya, podré morir en paz. Un collar de cuarzo. Sí, sí. Uy, acabo de escuchar un miau. Sí. Está Kenshin por aquí. Itachi. Uy, casi te doy, Sirkica. Me sacas una mena. Vale que vaya de azul, ¿eh? Pero no soy de diamante. Brillas como el diamante. Ahí arriba veo hierro, pero ahí no llego, ¿eh? Sí, están alejillos. Me voy a hacer como yo mientras haces una escalera. Madre mía, se me va a cargar mi ordenador. Adiós. Siempre te he querido. ¿Qué dices? No sé. Que se van a cargar mi ordenador. Están diciendo, déjanos jugar a nosotros. ¡Hala! ¡Ay, qué haces que te he metido! Están diciendo, nosotros también picamos. Oye, ¿y esa cabeza? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Y esa cabeza de quién es? Ah, una que me cansé de cargar. Ah, vale. Quería subir encima mío. Y ha saltado encima de la mesa. Y se ha quedado colgando en la mesa. ¡Pobrecito! Ay, está como una cabra. Pero se le gusta colgarse en la mesa. Hombre, a mí no me gustaría. Aquí también hay más hierro. Nada. Ahora me está chupeteando el jersey. Pues vale. Ah, vale. Digo... ¿Qué por aquí? ¿Esto qué es? Tin ore. Tengo un montón de hierro pobre, tío. ¿Qué le pasa al hierro? Sí, es verdad. Sí, Keka, nos has traído en la mina pobre. Sí, todo lo que hay es hierro pobre. Yo es la primera vez que lo veo, ¿eh? En Minecraft el hierro pobre. Oye, sí, Keka. ¿Has hecho tú eso? ¿El qué? Que aquí... Eh, digo, Edo. ¿Qué? Edo. Que aquí hay una cabeza colgando, flotando. Ah, sí, sí. Tres horas después pregunto yo. ¿De quién es esta cabeza? Y tres horas después, Luna. ¿De quién es esta cabeza? Voy con retraso. El lag, ¿no? Vale, la cuestión es... A ver, voy a salir de aquí. Voy a ir para arriba. Voy a ir para arriba y algo más. Estoy yo haciendo como un caminito para abajo también. Vale. Exacto. Aviso, ¿eh? Que ya llevamos media horita. Vale. Oye, qué rápido. Sí, la verdad es que picando y picando se pasa el tiempo volando. Volando, volando. Es lo que yo... ¡Ay! La madre que te trajo. ¡Ah, caray! Ya ves las uñas. Dios, qué asusto me ha dado. Yo también. Dije que hay allí. ¿Qué ha pasado? Oigo, ¿qué pasa ahí? A ver, yo lo cuide. Que va a quedar las uñas casi, el gato. ¡Ay! Uy, Edo. Menos mal que no estaba volando mucho, ¿eh? Vale, me tienes que... Esa que estabas distraída. Algo de la mina. Mira, sí que... Amtp. Que estoy arriba. Ah, pero ¿qué queréis? ¿Venir aquí abajo? Arriba, arriba. No, no. Al contrario. Vale, ahora voy. ¿Vais a casa o cómo vais? No, que nos quedamos aquí fuera. Pero si te digo... Anoste P y subes. Es que hay hierro. Ahí me puede la agonía. Bueno, espera. ¡Ay! ¿No me puede la agonía? ¿Por qué la agonía? Eh, porque quiero cogerlo todo. Espera, espera. Es que hay... No. En plan, hay otro. Hay otro. Sí, sí, exactamente. Aquí hay otro. No puedo. A ver, voy para allá. Y así, chicos, el capítulo de Luna duró cinco horas. No, 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 no. No se sabe... Ya voy, ya voy. No se sabe dónde se metió Sirkeika. ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Muestra papata, medio corazón! ¡Wuuh! ¡Pero a avisar de que estoy vinculando! Pues... ¿Tú crees que por qué te dijo eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Qué mala gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tengo medio corazón, no me peguéis, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Qué susto me he llevado! ¡Ja, ja, ja! Los gritos de Sirkeika cuando se cae son los mejores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Ludo nos despedimos. ¡Ja, ja, ja! Tengo miedo Me quiere empujar Si yo fuese tú No sé qué iba a decir Me iba a despedir Me espero que os haya gustado Que no sé qué decir No veo si este video Yo también soy con lag Oye, ¿quién me está pegando? Yo no Creo que me había quedado atascada del árbol